Sarita trae a José José a México, exige a Anel Noreña, quien ha amenazado con revelar información privada. A nueve días de su muerte, el príncipe de la canción sigue siendo noticia y es que su visita a México aún está en duda. Por un lado, hoy se festeja un homenaje velorio para el público en Miami. Pero, ¿y México? La tensión que se vive entre los tres hijos de José José, Marisol, Sarita y José Juel, es más que clara. Pese a que recientemente se volvieron virales imágenes y videos en los que los tres aseguraron que hicieron las paces por el bien del príncipe de la canción, hoy Anel Noreña le exige a la hija menor del padre de sus hijos. Sarita trae a José José a México. Han amenazado con revelar información privada. Lo cierto es que, en una enorme cantidad de medios de comunicación, se dijo que Sarita Sosa está muy afectada por la muerte de su padre. Ha sufrido mareos, temblores y ataques de ansiedad. Sin embargo, esta mañana, en la cuenta personal del príncipe de la canción, en Instagram, se compartió una imagen en la que se le invita al público en general a darle el último adiós en Miami. ¿Será que eso confirma que ya no viene a México? Lo curioso es que, el esposo de Sarita Sosa puso en sus redes sociales que se trata de la última despedida, Anel Noreña, está muy molesta. Por su parte, la ex esposa de José José, Anel Noreña, se la ha visto muy calmada. Sin embargo, asegura que está muy molesta por el trato que ha recibido a sus hijos. Luego del fallecimiento de sus padres, no está de acuerdo en que anduvieron buscando el cuerpo como si no fueran sangre del príncipe de la canción. Anel Noreña, les exige a las aras, particularmente a Sarita Sosa, o se verá en la penosa necesidad de revelar información muy delicada. La madre de los hijos mayores de José José, tiene la ilusión de ver a José José en el ataúd que se merece con smoking y muy guapo, para que sea despedido como el ídolo que se merece. Además, la recuerda a Sarita Sosa que José José no es su propiedad, que él siempre amó a su público y que el pueblo tiene derecho a verlo por última vez. Lo que al parecer sí es un hecho es que Sarita Sosa no pondrá un pie en México. En caso de que se traiga a José José, hace los detalles durante una entrevista.